En este video vamos a continuar con la creación de nuestro tema de WordPress para el sitio 7 sopas Entonces, ya habíamos creado nuestro archivo index, en el cual llamábamos con la función getHeader al header para que aparezca en esa parte Acá tenemos el archivo header, que tiene el código HTML correspondiente Y lo que logramos visualizar en el navegador era esto, faltaba la vinculación de estilos Ya, entonces vamos a proceder a vincularlos Tendríamos que ir al archivo functions, este que está vacío Vamos a abrir PHP Con esto abrimos el código PHP Aquí un tip Si todo el código que se va a escribir en un archivo es PHP, no necesitamos cerrar de esta forma Ya, entonces como todo lo que vamos a escribir en functions va a ser PHP, puedo evitar el cierre ¿Estamos? En cambio cuando combinamos con el HTML, ahí si necesitamos este pequeño fragmento es PHP Así que cierro, luego continúo con HTML y luego de repente creo otro fragmento con PHP Y así puedo estar abriendo y cerrando el bloque que pertenece a PHP Para que no haya errores Pero aquí todo lo que vamos a escribir es PHP dentro del archivo functions Entonces simplemente abro PHP y no hay necesidad de cerrarlo Ahora aquí vamos a crear una función La cual se va a llamar Vinculando estilos y JS Le pongo con guión bajo Acá está la función Que viene a ser la que va a comprender el código necesario para conectar los estilos Voy un rato a mi archivo original de HTML Al index.html para ver que era lo que necesitaba vincular Ya necesitaba vincular primero la tipografía de Google Fonts Entonces voy a seleccionar este código Este código, lo que está dentro del hrf La ruta Y la copio Y vengo aquí Y aquí escribimos WP y un bajo Prácticamente me autocompleta Porque tengo un plugin instalado que me permite hacer eso Pero lo estoy escribiendo a mano para los que están trabajando con Dreamweaver Ya Acá le voy a dar un nombre, un alias Le voy a poner No sé, le voy a poner Google Fonts Google Fonts Y aquí voy a colocar Pongo una coma Y abro comillas nuevamente Y pongo la ruta Esa ruta que Que copié hace un rato el index.html Ya, ahí la veo Era de la tipografía específica Ya Ya conecté Al menos ya acá estoy Diciéndole que Que esta se va a utilizar ¿No? Este Google Fonts Ahora Necesito vincular También La hoja de estilos La que nosotros hemos creado Entonces Voy a Nuevamente WP WP Q Style Y aquí Le voy a dar un nombre Y le voy a dar el nombre de style Simplemente Ese es el nombre que le quiero dar a mi Hoja de estilos Esto es como un alias ¿No? Un identificador Presiono coma Y simplemente coloco Get Style Sheet Uri Que quiere decir Este Obten La La dirección De la hoja de estilos Y Esto lo puedo dejar allí En realidad Punto y coma Al final Al final Mira siempre aquí va al final Un punto y coma Punto y coma Recuerde que estoy abriendo Y cerrando Paréntesis aquí Y luego nuevamente Tengo que cerrar Porque este el último de cierre Es el que cierra A este que inició aquí Otro tip Todo paréntesis Todo paréntesis que se abre Se tiene que cerrar A veces hay muchos errores Por esa Por ese error Así que siempre cuenta Los paréntesis que abriste Y contrastalos con Todos los paréntesis que cerraste De la misma forma De la misma forma Para las llaves Ya Ya Estamos a un paso Simplemente ahora Añadiría El El llamar a esta función ¿No? Para que Para que se ejecute Desde un inicio Entonces le voy a dar Un Add Action Abro paréntesis Y aquí voy a darle Un WP En Kiwi Scripts Borro este Punto y coma Que se me En Kiwi Scripts Solamente Pongo En Kiwi Scripts Bueno Escribanlo Mejor A mano Para que no Te añada Estos paréntesis Y estas cosas Simplemente Es WP En Kiwi Scripts Entre Comillas Y aquí Le voy a dar Una coma Y el nombre De la función Entonces Voy a copiar El nombre De la función Este texto Que está en verde Aquí arriba Y lo pego aquí Y Punto y coma Para terminar Y En teoría Ah perdón El nombre de la función Debería estar Entre comillas También Si no se pinta Ya Ok Entre comillas Entonces El addAction Este llamado A que se ejecute Esta función Necesita dos parámetros Este nombre WP En Kiwi Scripts Entre comillas Coma Y entre comillas El nombre de la función Que creaste aquí arriba Vinculando Estilos y J Guardamos Y en teoría Esto ya debería Haber conectado Tanto La tipografía De Google Fonts Como nuestra hoja Estilos Entonces Voy a abrir Vengo aquí Voy a refrescar Le voy a dar un Command Shift R Hay un problema Hay un detalle Que tenemos que añadir Que tenemos que añadir En el archivo Header Y también tenemos que añadir Un pequeño código En el archivo Header Aquí Después del title Vamos a añadir Código PHP Y aquí Y aquí se indico El cierre Ya porque acá Si se está mezclando Es como todo Se está mezclando Con HTML Aquí se indico El cierre De PHP Y aquí Colocamos un WP Guión Head Y abro Paréntesis Y cierro Punto y coma Ya Mira este código Que acabamos de añadir Es Imprescindible Para que esto funcione Ya Y Eh Haríamos lo mismo Ya para Para luego No tener que estar Haciéndolo Algo similar En el footer Que también habíamos creado Eh Bueno Estos scripts Ya no los vamos a añadir De esta forma Lo vamos a hacer Como lo hicimos Con los estilos Así que los voy a sacar Por ahora Los saco Y aquí Simplemente voy a escribirlo Eh Abro HP Cierro ya Inmediatamente Y aquí Entre Voy a colocar WP Y un bajo Footer Ya está Guardo Ahora si Acuérdate Mira lo que añadimos En el footer punto php Y mira lo que añadimos En el header Punto php Y donde está añadido No en cualquier lugar Está dentro del header Ya Eh Ahora si Vamos a A refrescar aquí Voy a darle un command shift r Ya está Ya está Viste Mira Ya está agarrando los estilos Ya está tomando los estilos Incluso está reconociendo a este estilo al de pacífico O sea Se está conectando a google fonts Y a la vez se está agarrando mis estilos De De la hoja de estilos Bueno aquí faltó el logo Falto el logo Bueno pero por ahora Vamos bien Ya hemos logrado Conectar La hoja de estilos Ya Entonces Este video queda Aquí Por ahora Gracias Gracias Gracias.